Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos la película en LaserDisc de Chuke el Muñeco Diabólico, 1, 2 y 3, del año 88, 90 y 91. Todos de edición japonesa de la época, están prácticamente nuevos, con su hobby respectivo. Estos discos LaserDisc se pueden ver en imagen, son norma NTCC, como acá en Chile. En Japón también tienen la misma norma. Están con su hobby, el hobby describe el valor del producto, el nombre de la película y su descripción, donde se puede apreciar. Son discos de época, en muy buen estado, excelente estado. Este es Chuke 1 del año 88 en LaserDisc. Aquí está la Chuke 2 del año 90 en LaserDisc, en estado impecable, donde se pueden apreciar acá, con excelente portada, con muy buen color. Aquí está la Chuke 3 también, para esta noche de Halloween. Esta película la hicieron muy rápido, porque la 2 había sido muy famosa y querían estrenar rápidamente la 3, pero no les fue muy bien en la 3. Por eso que no siguieron con la saga de Chuke, o sea, no hubiera sido el otro año, en el año 92, un Chuke 4, pero se apuraron mucho en la Chuke 3. Así que no... Entre las 3, ¿cuál es la mejor? Yo encuentro que la mejor es la... es la 2. La 2 es bastante buena, tiene de todo, lo hicieron con tiempo, donde sale la fábrica, hay más dinámica. En la 1 se mostró más la historia, donde esta persona, Charlie Ray, el asesino, se instaló dentro del muñeco, su alma. Prácticamente describe la historia, como el niño se conoció como el muñeco. En cambio, la 2 tiene, como digo, más dinámica, pero lamentablemente que la actriz, la mamá de Andy, no quiso trabajar en la 2, porque no... Como se llama, no... no le pareció bien la película, la encontró... que igual le da un poco de miedo, así que no... No quiso seguir participando y por eso que la dieron por loca, el lado. Así que no... para que no apareciera. Y aquí en la Chuke 3, en el servicio militar, también cambiaron un poco de ambiente. Y... como se llama, habían pasado más de 8 años, así que igual cambiaron el actor Alex Vincent. Así que... Lo interpretó... Otro actor. Así que no... No fue lo mismo. Pero aquí están las 3 películas, que estos son los clásicos... Del año 88, 90 y 93. Que tienen... El sonido es bastante bueno, la imagen también es bastante buena. Obviamente que la imagen es superior a un VHS y a un Super VHS. Así que... Está muy cercana la calidad de estos discos a una calidad de DVD. Y el sonido es sumamente bueno, es excelente. Así que no hay problema. Los discos están... Prácticamente no extraídos de Japón. Así, para esta colección del día de hoy de... De Halloween. Creo que la Shuki 1... Viene con... Con un folleto. En Japón es claro. Viene con esto. Just Play. Viene con... Alguna escena de la película. Y obviamente aquí debe narrar la historia, todo eso. Pero... Están letras japonesas, así que... Es difícil entenderlo. Pero siempre mayormente los japoneses tratan de conservar el arte... Original de las películas, el arte gringo donde se hizo... Para conservarlo. Pero en algunas casas, esta edición americana aparece otro fondo acá atrás. Así que no son iguales. Pero el fondo... De adelante son los mismos. Así que no... No hay problema. En la Shuki 2... Vamos a ver qué es lo que tiene. No parece que no... No tiene arte, no. No es Shuki 3 tampoco. Pero la 1 venía con su arte. Igual vamos a mostrar... Para que vean... Como son algunos... Probablemente no conocen como son los LaserDix. Ahí lo vamos a colocar. Así son los LaserDix. Son discos de policarbonato. De aquí se inspiraron para hacer el CompatDix. Esto se inventó en láser del año 78. Así que cuando inventaron la Philips y la Sony en el año 81, ya prácticamente la idea estaba acá. Estaba acá en el LaserDix. Un disco de policarbonato. Ahora... Voy a poner el disco. Está... prácticamente nuevo. Ahí es donde se puede ver el disco. Lo voy a tomar así para que lo vean. Está como nuevo. Y se ve excelente. Así que esa sería la película de Chucky en la saldiza, que se ven excelentes.